¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy David Siam, mis amigos y me llaman Amn... ¡Muchas también! Hoy... Hoy... ¡Oh! ¡Espera! ¡Muchas! Y yo quería que... Bueno... ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! Hoy... ¡Espera! 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 Yo se lo he hecho mucho... ¡Muchos! ¡Y en mi cuarto está! ¡Y en mi cuarto cambio de video! ¡Ay que chico! ¡Ojo! Tengo de cambiar esto Y tengo una cosa nueva entonces Tengo de grabar un video, o sea ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡No me lo puedo entender! Eh... Bueno... Así que vamos a comence Así que vamos a comence Y les voy a mostrar mi meta Ustedes van a decir, Sofía, me tu mesa es roja, ya sabéis, Sofía, es muy aburrido, pero mi mesa cambió de nivel. La mandé a decir, mi mesa estuve esperando como, como, tres semanas. Bueno, como, 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 o sea, como no se les puede decir, todo lo puedo entender, o sea. Bueno, ok, eh, se tardó en hacerla en como, como una semana. Aquí tengo mi mesa, me encanta, miren, el diseño y todo. Bueno, que más que me sacarle. Bueno, aquí tengo, eh, 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 eh. Bueno chicos, creo que les han ido a un video, que creo que ya no era un nuevo, pero no era por las cosas así. Ah, 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 bueno, más o menos, arreglamos las cosas. Más o menos. Aquí tengo el control, como, no se pierde el televisor. Aquí tengo el control chiquito. Aquí tengo el control grande. El control grande. Aquí tengo los cúster rubik. Aquí tengo una cajita que trae, una casita que traía el... Y que necesito iluminación. Aquí tengo una cajita. Y que tengo la... Bueno, no sé, esta figurita, no sé cómo sería, no se me olvidaba. Esta gatita, eh, ahí tengo, eso es. Este reloj. Este reloj. Bien. Es rosado. Es rosado por afuera. Bien. Aquí tengo un silbato. Cosas de la vida. Aquí tengo una lima. Aquí tengo un corta uñas. Aquí tengo... ¡Ah! Aquí tengo mi diario. Aquí tengo un pegamento. Aquí tengo un retrato de Dios. Aquí está... Ana y Elsa. Aquí tengo el señor huevo. Aquí todos, todos, todos. Pero todos los primos les hacemos así. Miren el retrato de mi silla. Aquí hay otro. Esto es como una cajita. Aquí tengo tablets. Aquí tengo colas. ¿Colas? Aquí tengo... Aquí tengo... Aquí las bases de los ojos. Y este me... Me fascinó. Me encantó. Este es muy bonito. Miren. Y este es como medio... Medio... Es natural. Aquí... Oh. Aquí tengo el protector de mi celular que se lo quité. Aquí tengo... Aquí tengo esos obrífonos que se me arruinaron. Todavía pierden y todo por eso no quebraron. No siento cosas de la vida. Les voy a mostrar mi cama. Bueno, como les dije, ahora les voy a mostrar mi cama. Adoro mi cama. No quiero oírla. Ahora no. No quiero dormir ahora no ya. Pero ahora no. Porque estamos lleno juntos. Bueno. Bueno, aquí tengo esta copia que es muy, muy, muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Aquí tengo esta almohadita. Que me encanta. Es muy suavecita. Aquí tengo una almohada de princesa que me encantó. Aquí tengo una almohada de flores. Y aquí tengo un cubo de cama de flores. Bueno. Aquí tengo una cosa de esto. Me encanta. Aquí tengo un cubo de esponja que tengo a Peppa. Tengo. Yo creo que me encanta también. Me encanta. A la mesa le doy un 100 de 100. Y aquí. Y a esto la cama le doy un 100 de 100. A esto también le doy un 100 de 100. Aquí les vemos. Bueno. Ay no. Porque ahí están mis chones. Bueno. Aquí tengo mis vestidos. Aquí tengo un vestido. Aquí tengo otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Estos son suéteres. O esto, que es el vestido de Navidad. Esperen un minuto. Bueno. Aquí tengo una alfombra. Aquí tengo una cocina. Aquí tengo un hotel. Aquí dice. Aquí tengo esta almohada que dice. ¿Qué dice? Baby. Baby. Las lejos. Baby. Aquí hay una ventana que se ve la vista. Hermosa. Preciosa. Amada. Me encanta ver la vista. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Aquí tengo a Minnie. Salud. Saluda Minnie. Hola. Aquí tengo a muñecas. Muñecas. Oh. Me me llaman. Aquí tengo ropa. Aquí tengo ropa de llama. Y aquí tengo más ropa. Pero no espiramos. Aquí tengo el televisor. Aquí tengo mi cepillo de dientes. Esto de la pasta. Y creo que eso es todo, ¿no? Se me olvidó mostrarles eso. Aquí no alcanzo. Voy a tener que subirme a la cama. Aquí tengo un cuadro que me encanta. Este me encantó. Aquí tengo esto. Esto es lo mismo que dice en el antifaz. Aquí tengo esto que no dice nada. Todo me gusta. Todo me gusta. Y aquí tengo mi nombre. Sofía Xiomara. Creo que es todo. Y aquí hay otro. Dentro, ¿no? Mira. Que esa está. Da la vista de la. Es que por error se nos cayó. Algo de ahí. Nos agotamos yo. Nosotros pensamos que. Se cayó el espejo. Ay, no. Ay, no. Al que Dios los bendiga. Y los guarde. Que Dios los bendiga. Y los guarde. Pero yo sabía. Era esa cosa. Era esa cosa. Era esa cosa. Bueno, yo tengo una mochila. Son pinchas. Bueno. ¿Cómo nos puedo explicar? Bueno, aquí tengo. La graduación del Kinder. Que ahí tenía. Cinco años. Hola. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que es todo, ¿sí? Voy a despedirme. En mi mesa. Me encanta. No era todo. No era todo. Ay, porque soy tan densa. Bueno. Aquí tengo. Mi. Mi billetera. Aquí tengo una bolsa. A mí sepa que lo ocupo. Aquí tengo esas cosas que no saben para que servir. Aquí tengo una cuerda. Que yo hago bastante. Aquí tengo una. 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 En mi cartera. Ahora tengo. Aquí meto. Mi pincha. Creo que es todo. Esto. Es todo. Ahora sí. Me voy a despedir en mi mesa. Si vieron el otro video. Está ganando la lengua. Es que. Me picaba. O sea, no me picaba. Quería enseñar mi chicle. y me lo traje no, ahora si adios chicos, espero que les haya gustado mi video así que no olviden, suscribanse al canal, denle like y compartan suscribanse al canal denle like denle like y compartan adios